El panorama que se presenta desde hace varios meses en el centro de la ciudad capital, la Canaco Servitur señala que de determinarse un desalojo para liberar el centro de la ciudad, estarían de acuerdo y apoyando al gobierno quien lo decida, así lo dio a conocer, el presidente de la Canaco Servitur, Manuel Ernesto Ramos, y es que la situación que se ha generado por parte del Magisterio, a los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, en este mismo sentido, aseguró que lo que se nos dijo es una solución inmediata ante este panorama. Escuchemos parte de lo que comentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, en Tuxtla Gutiérrez, Manuel Ramos, presidente de este instante. Creemos, y así nos hemos manifestado a las autoridades, incluso por escrito, que se están violando derechos constitucionales, como son el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo y el derecho a la educación, y que siendo derechos humanos, esto tiene que resolverse con la mayor celeridad y prontitud, y porque si no se hace rápidamente, perderemos esta posibilidad de las ventas de fin de año. Y es que también comentó que en diciembre es una de las principales temporadas para este sector, sobre todo que permitía nivelar las pérdidas que se han tenido a lo largo de estos dos meses, en ese mismo sentido, textual dijo, apoyarían cualquier determinación que tome el gobierno, aún cuando sea el desalojo. Entonces, de esta forma, la Canaco Servitur señala que estaría de acto, y respaldando las decisiones de las autoridades correspondientes, aún cuando ésta sea desalojar a los maestros del centro de la ciudad.